Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo el último adelanto de Bambas Kaviri. Se trata del adelanto del capítulo 16, del último capítulo de Bambas Kaviri. Y es que cuesta creerse que esto ya esté llegando a su final, que esta magnífica serie de Buratenis y Hande Ercel esté terminando. No me lo puedo creer. No sé si será fin de historia o también de serie o será como otras series que cambian la trama y sigue la protagonista principal. No lo sé, lo desconozco. Bueno, empezamos con Leila y le dicen que se tiene que intentar alejar, pues yo creo que de la situación que está viviendo. Porque la telita marinera que se ha enterado de que su novio, sí, sí, su novio, bueno, su novio que tiene dos por el precio de uno, Kenan y Dogan. Las cosas son así. Y que Dogan está más para allá que para acá y el pobre Kenan está sufriendo y ha sufrido en el último capítulo lo que no está escrito. Y es que me marco spoiler, espero que lo hayáis visto. Idris. Idris lo ha confesado todo a Leila. Le ha dicho que Dogan es el juguetero. Y mi pobre Leila, ese casi desvanecimiento. Madre mía, pobrecita mía, lo que está sufriendo. Y es que os lo dije cuando empezó la serie. Esto no puede acabar bien. O acaba mal o muy mal. Pero bien, bien no va a acabar. Y es una pena. Me da lástima por Kenan y Leila. No por Dogan, que es un pi. Y nuestra Leila dice que se está volviendo loca y que le gustaría alejarse de todo. Y le preguntan que a dónde. Bueno, bueno, la respuesta. La respuesta, pobrecita, pobrecita mi Leila. Bueno, le preguntan que si no hay un lugar con el que sueñe. A dónde le gustaría ir. Y claro, la respuesta, la respuesta, la respuesta se las trae. Bueno, la respuesta es junto a Kenan. Y nos muestran esta imagen de un coche accidentado. Y es que si habéis visto el capítulo, si no me estoy marcando otro spoiler, del capítulo 15. Bueno, bueno, bueno. Y es que Dogan reaparece. Kenan no lo quiere dejar. Y ellos dos, por primera vez en la serie, este momento es magnífico, tremendo actor. Es Burak Denys. Mantiene una conversación con Dogan. Es decir, Dogan y Kenan se abran mutuamente. Y claro, que le dice Dogan, ¿quieres saber lo que he hecho? ¿Quieres saber cómo soy, las cosas que he hecho? Y le muestra el móvil a Kenan. Si es que yo os dije que nos íbamos a volver más cucur que ellos. Esto es que es fripante. Claro, Kenan solo encuentra una solución para detener a Dogan. Y es estrellarse con el coche. Bueno, 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 qué capitulazo hemos tenido. Bueno, sabemos que Kenan y Dogan han sobrevivido. Y Dogan dice, no más Kenan, Dogan. A ver, no me gustaría pensar que al final la personalidad predominante es Dogan y va a callar a Kenan. Por favor, eso sí que no. Y es que por otro lado tenemos al tío de Kenan, Dogan, que tiene a Murat secuestrado para atraer a Kenan. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Porque como ha decidido estrellarse con el coche para quitarse de en medio, no sabemos realmente si acudirá a esa cita en ese momento o se pospondrá. Leila va a sufrir y le preguntan qué le haría feliz, señora fiscal. Y Leila responde que se haga justicia. Y es que esta decisión la está matando. Va a hacer lo correcto, pero le duele porque ella quiere a Kenan. Y se ha dado cuenta que Kenan y Dogan son personalidades diferentes. Pero pobrecita. Se hará justicia y de tus manos. Y en ese momento nos muestran a Idris detenido en la cárcel. Y es que en el episodio anterior se entrega a la policía para salvar a Dogan Kenan. Porque cree que es la única manera de que no lo maten. Vemos a Leila que está apuntando con la pistola. Quizás sea a Dogan. La madre de Kenan, la madre verdadera, no la adoptiva, se entera de que Kenan, en el capítulo anterior, es su hijo. Y aquí le está contando que lo ha estado buscando siempre. Pero a quién se lo contará, a Kenan o a Dogan. O ya se escuchan el uno al otro y es a los dos. ¡Qué lío! Creo que es Kenan el que le dice que ojalá lo hubiera encontrado antes y no hubieran sufrido tanto. Nos muestran una imagen de Dogan o de Kenan detenido como en un furgón con una especie de rejilla. Y se ve cómo se lo lleva un camión, una especie de camión. Y es que o bien lo ha detenido la policía o bien los loqueros. No lo sé. Esta es mi historia. ¿Te guste o no? Y aquí el que vemos es a Dogan. Por eso escribiré el final. Bueno, Dogan quiere terminar a lo grande. Vemos a una Leila al final triste, herida porque lleva así como una brecha encima de la ceja. Acude al lugar donde acudía para tranquilizarse Kenan. Y después Kenan le enseñó ese lugar y también acudía Leila. A ver. Gran serie. Gran historia. Grandes actores. Tanto Burak Denisse como Hande Ercel. El papel de Burak Denisse es impresionante. Es bastante complejo. Esperemos que por lo menos no muera Kenan. Es decir, Kenan Dogan. Pero lo veo difícil. Que lo lleve a un médico, a un sanatorio mental y lo sanen. Pero vamos. Que el final pinta, pues eso. Mal. ¿Qué pensáis que ocurrirá con Kenan Dogan? ¿El tío lo matará o Dogan matará al tío? ¿O Leila impedirá que Dogan mate al tío y detendrá a Dogan? ¿Kenan se entregará a la justicia cuando recobre suyo? Es que, es que la trama es compleja. Bueno, chicas. Ha sido un placer informaros de esta serie. Este es el último avance del capítulo final de Bambas Kaviri. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao. Y subiré la reseña del capítulo que ya ha sido emitido.